Ana Lago arremete contra dos atletas del All-Star Hexatlón All-Star sigue dando de qué hablar, especialmente ahora que la aventura se acerca a su recta final Ana Lago se sumó a la conversación El Hexatlón se encuentra en su mejor momento ya que los atletas que se encuentran en competencia Han dejado cuerpo y alma para seguir adelante en su objetivo por el campeonato Sin embargo, la polémica no ha quedado de lado en esta temporada Ya que los participantes han hecho de todo para asegurar su permanencia De ahí que muchos sumen fans o detractores en redes sociales Ahora, quien se sumó a la conversación es la leyenda Ana Lago Quien dejó huella en la primera temporada, así como en la cuarta y la primera edición del All-Star Hace mucho no veo el Hexatlón, pero sí hay dos personas que no soporto Escribió en su cuenta de Twitter Lo que causó que muchos se preguntaran sobre la identidad de quienes no les gusta Recordemos que Ana no solo llegó a la última semana de competencia Sino también ha hecho a sus fans parte de su vida Ya que Azteca 1 transmitió su boda Hablar de los atletas más polémicos de la edición es difícil Ya que todos en algún momento han hecho alguna declaración O han tenido una acción que es motivo de escándalo Andrés, Liliana, Koke, Eliud y Mati Han destacado tanto en este renglón como en las pistas con un gran rendimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!